¿Qué persona lo nombró usted, entonces, como este enlace entre el Partido de Arena y las pandillas, señor Lourdes? Este es falso. Todo lo que usted ahorita refirió es falso. Nunca fui representante nombrado por Arena para ninguna cosa. Señor Pablo Lourdes, para efectos de grabación, ¿niega usted categóricamente que el señor Norman Quijano haya realizado una llamada donde le pedía a usted ser el intermediario entre el Partido de Arena y las pandillas? No hubo tal llamada. Yo quería que dejaran de manipular las elecciones, que dejaran de reunirse con el frente, que dejaran de reunirse con Gana, que dejaran de reunirse con Arena para manipular el proceso libre de elección. ¿Usted les externó a los pandilleros que sabía de ese tipo de acuerdos? Yo les acusé de haber influido indebidamente en la primera ronda. Yo les dije que no estaba de acuerdo y les pedí, les exigí, de que dejaran de hacer estas cosas en la segunda vuelta. ¿Cuál es su iniciativa personal de sentarse con criminales? Porque yo creo en el valor y la necesidad de preservar el carácter libre de las elecciones, libre de coerciones. Y me molestaba, ya lo he dicho a sus colegas, me molestaba de sobremanera, no que hayan apoyado un partido específico, que hayan hecho coerción a la población civil sobre cómo votar. ¡Gracias!